Cajón de Arauca Pureño Concialecuas de por medio Tus sabanas parejitas Corrabaños y vaqueros Cielo y pampa cariñosos Besando que allá bien lejos Mayo te cubre de verde Mayo te cubre de verde Y delirios sabaneros Y vuelve la garza blanca Y vuelve la garza blanca Junto con los aguaceros Con el Álvaro Garcero Si los garceros se desparraman en vuelo Para cubrir de blancura Si de blancura el rostro de los esteros Del alma salen las coplas Vibrante de sentimiento Y por eso alma y cariño Hay de sobrante en el viento Cajón de Arauca pureño Cajón de Arauca pureño Corazón del llano adentro En el mío te llevaré En el mío te llevaré Mientras me las en el pecho Al pasar por el estero Vi una garza pesativa Y me uní a sus sentimientos Sus sentimientos para hablar de tu partida Al pasar por el estero Vi una garza pesativa Y me uní a sus sentimientos Sus sentimientos para hablar de tu partida Solo me quedo al recuerdo Del adiós de tu pañuelo Y me dejaste llorando Mujer ingrata con llanura Palma y cielo Solo me quedo al recuerdo Del adiós de tu pañuelo Y me dejaste llorando Mujer ingrata con llanura Palma y cielo Mujer ingrata con llanura Tres cosas te voy a dar, para que vayan contigo, la llanura, palma y cielo, hay palma y cielo en un rincón escondido. Tres cosas te voy a dar, para que vayan contigo, la llanura, palma y cielo, mujer ingrata en un rincón escondido. Solo me quedó el recuerdo, del adiós de tu pañuelo, y me dejaste llorando, mujer ingrata con llanura, palma y cielo. Solo me quedó el recuerdo, del adiós de tu pañuelo, y me dejaste llorando, mujer ingrata con llanura, palma y cielo. ¡Gracias! Siempre pensaba que si volviera a encontrarla, donde el destino un día me la deparó, con mucho gusto y si ella fuera la misma, a todo grito le daría gracias a Dios. Un día la vi desde lejos, y el corazón se me abrió, sin embargo a mí no se me olvidaba, y recordaba el día que ella se marchó, cuando quedé sentado frente a la casa, bajo de un árbol que ella misma lo sembró. El árbol se fue durmiendo, y en esos días se secó. Música Si no hubiera vuelto, los santos del mundo entero sabrían lo que sufrí yo, con indecisión, por el amor que le tengo, que fue quien me dominó. Agarré un cuchillo y cuando me lo llabé al pecho, sentí que algo me dolió. Pensaba matarme, pensaba matarme, pero una fuerza muy grande, de pronto me lo impidió. De aquella herida brotaron gotas de sangre, cuando la vi gran sentimiento me dio. ¿Cuál es la causa morir por una mujer, que quise tanto y que nunca me apreció, creo que sería un sin oficio que fue y me la sonzacó. La coincidencia que todo se iba olvidando, y la mujer a los tres años volvió. Llegó a la casa reparando todo aquello, pasó hasta el cuarto y en la cama se acostó, y el arbolito esa noche enseguida retoñó. Llegó a la casa reparando todo aquello, pasó hasta el cuarto y en la cama se acostó, y el arbolito esa noche enseguida retoñó. Al carabán compañero que vives llorando, amores a la orilla del camino, nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada, yo también lloré contigo, al carabán compañero que vives llorando, amores a la orilla del camino, nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada, yo también lloré contigo, no le cuentes al barranco, ni a las flores del camino, que el llanto regó su huella cuando quise retenerla para no morir de olvido. Música 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 Sabanas del Alto Apure, Sabanas del Alto Apure, el Alto Apure, camino real de mi canto, donde mi copla se duerme, oye se duerme, cobiada con tu manto, Música Cabanas de mil caminos, de mil caminos, porque yo te quiero tanto, será porque soy cantor, de la Arauca y sus barrancos, pintor de tus cosas bellas, pintor de tus cosas bellas, pira de amor y de encanto, Ya verás como el perfume, de espinito y del matranto Ya verás como el perfume, ya verás como el perfume, de espinito y del matranto Hoy portavoz de tus coplas, pasaje lindo de pena, alegría y de llanto Sabanas del alto apure, del alto apure, camino real de mi canto Sabanas del alto apure Sabanas del alto apure, del alto apure, camino real de mi canto Sabanas del alto apure, del alto apure, camino real de mi canto Donde mi copla se duerme, oye se duerme, cobija ya con tu manto Ya verás como el perfume, ya verás como el perfume, de espinito y del matranto Ya verás como el perfume, de espinito y del matranto Hoy portavoz de tus coplas, pasaje lindo de pena, alegría y de llanto Sabanas del alto apure, del alto apure, camino real de mi canto Música Por lo que has hecho conmigo, lo sabes cariño lindo, ahora si me convencí Queriendote con el alma que no tengo más remedio que separarme de ti Aunque fuiste en mi vida, la razón de mi existir Dejar libre tu camino es un honor para mi Envuelto en dolor y llanto al saber que te perdí Aunque fuiste en mi vida la razón de mi existir Dejar libre tu camino es un honor para mi Envuelto en dolor y llanto al saber que te perdí Música 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 Que Dios te mande del cielo La dicha de ser feliz Al lado de un nuevo amor que te quiera con el alma y que no te haga sufrir Yo sé que no encontrarás amor como el que te di Porque si te quise tanto y te separas de mi Puede ser que con el tiempo comprendas lo que sufrí Yo sé que no encontrarás amor como el que te di Porque si te quise tanto y te separas de mi Puede ser que con el tiempo comprendas lo que sufrí Música Música En los años que he vivido, que he vivido, he tenido al pasado de mi Música 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 Pero gracias a mi Dios que mi suplica soy yo Y su bendición me ha dado y por ser trabajador ya estoy muy recuperado Música 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 Volverán a florecer, a florecer las palmas de los naranjos Tendré un nuevo amanecer, tendré un nuevo amanecer con cantares de arrendajos Con ganado por doquier y caballos por atajos Música Música Volverán a florecer, a florecer las palmas de los naranjos Tendré un nuevo amanecer con cantares de arrendajos Con ganado por doquier y caballos por atajos Música Los terrenos que he vendido no los daré por perdidos Volveré a recuperarlos comprando los bien habidos para más nunca dejarlos Música Así podré transitar tranquilo por Clavital La que será y el rosario la mata del barotal y mi lindo vecindario Música 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 Yo vengo a que me perdones, mujer bonita si piensas que te he faltado Pero si te robe un beso, te robe un beso es porque me lo has negado Yo vengo a que me perdones, oye mujer si piensas que te he faltado Pero si te robe un beso, te robe un beso es porque me lo has negado Música Eso le puede pasar a cualquier enamorado Música 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 Enloquece tu hermosura, brinda querida tiernos dulces son tus labios Quisiera con tu permiso, quisiera con tu permiso, con tu permiso besarlos y ser besados Música Piensa y amame un poquito, sabes que amor no es pecado, oye mujer la vida sin un amor Sin un amor, sin un amor, sin un amor no tiene sabor a nada Música Piensa y amame un poquito, sabes que amor no es pecado, oye mujer la vida sin un amor, sin un amor no tiene sabor a nada Música Música Caballo recio y bravío, caballo recio y bravío por su enilla veterano En tu pata sin mi mano entreguen mis amoridos, rompe tu tron de la tío de la tarde dominguera Música 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 Toro y amor esperando, en puesta y coso peleando Por alcanzar el asado, salta mi pecho angustiado Cuando a lo lejos te miro Vuelve el caballo en un giro, vuelve el caballo en un giro Sobre el murel que revienta Ante la angustia sedienta, ante la angustia sedienta Que reclama tu suspiro Tu cojo de para para, tu cojo de para para Me arrebataron la cola, grita el cielo se arrebola Y el coleador se prepara, ejecuta la coleada con hidalguía y aplomo Un pasaje de perdono, un pasaje de perdono Nos da la copla viajera Aguardiente y polvareda, aguardiente y polvareda Dispugan el nilo en homo Recuerdo tu cuerpo altivo, recuerdo tu cuerpo altivo Tomo la cola en mi mano, oigo tu grito cercano Me salgo sobre el estribo Mi tu corazón equivo me lanzó un presentimiento Cruza el caballo violento, cruza el caballo violento Al frente del palco tuyo Rueda en el toro y tu orgullo, rueda en el toro y tu orgullo Junto con mis sentimientos La ovación del soberano La ovación del soberano es el premio a mi osadía La clase y la valencia de mi caballo al asano Cuando una cinta reclamo el cielo torna alegrudo Más de tus ojos ninguno Más de tus ojos ninguno me devolvió la mirada Sobre la mejor coleada Sobre la mejor coleada me aplicaste un 31 Las flores de aquel rodal Mujer bonita te marchitaron ayer Porque vieron que mi amada Y que mi amada se fue para no volver Tanto que yo la adoraba La adoraba y ella me dejó el querer Cosa grande es el amor Oye el amor ponerlo y no ver en quien Me agobio de sentimiento Cuando quería amanecer He llorado amargamente He llorado amargamente Sin poderme contener Al comprender que en mi vida Al comprender que en mi vida Existe un destino cruel Música 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 Solo y triste me pregunto Pondré mi cariño en otra Que me sepa comprender Música O quizás me haga lo mismo O quizás me haga lo mismo Como puede suceder Música Porque mujeres hay muchas Porque mujeres hay muchas Que en el amor son infiel Música 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 Música